Hola a todos, aquí Rangún en el siguiente capítulo de Let's Play Pokémon Let's Go Eevee. Continuemos, en el último capítulo nos hicimos campeones, pero todavía no se ha terminado el asunto, porque... Bueno, voy a ver mi PC que está como brillando. ¡Oh no! Me dejé el PC encendido toda la aventura. Uf, la bronca que me va a echar mi madre por la factura de la luz. Ha recibido un correo de Grimm. ¡Adiós, Rangún! ¿Quién me está haciendo esto? ¡Ah! ¡Otra foto polla! Un bolso de fotón A para hablar con gente. Vale, pues vámonos. Entonces, saldrán las noticias por haber conseguido el único cargo de importancia en toda la región. Aparte, obviamente, de ingeniero de caminos. ¡Es una Nintendo Switch! ¡Está conectada al televisor! Más bien, es un televisor que está conectado a la Nintendo Switch. Vale, pues como decía, todavía no hemos terminado porque... Nos queda la cueva celeste y me habéis contado que después de la propia cueva celeste todavía hay más postgame. Así que, guay, haremos todo lo que se pueda hacer. ¡Ay! ¡Tienes cara de estar pasando tron grande con tus Pokémon! ¡Qué alegría! ¡Yo no soy Poké-dófilo! Vale, ¡vamos! ¡Vamos, pues! ¡Ah, ah, 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 ah! ¿De luz? Nos vigilan con un dron. Al haber ingresado en el Hall de la Fama, los horizontes de tu mundo se han expandido. Ahora puedes surcar los cielos por donde quieras montado en Dragon Eiterodáctil o Charizard. ¿Solo esos? ¿Por qué solo esos? Mola ver que ahora puedes ir a más sitios, ¿eh? ¿Tú qué sabes, niño? ¿Cómo sabes todo eso? Por cierto, ¿se confirma que el protagonista de este juego es Eevee? Porque en realidad el narrador se lo decía a Eevee, que era el que miraba hacia arriba. Yo me seguía hacia delante en plan de yo soy solo el pilar de Eevee. No, no importo en este mundo. ¿Te acuerdas de mí? Soy Cecilio. ¡Sí! ¡Buah! Cecilio. Mi amigo de toda la vida, Cecilio. Nos conocimos en la ruta 1. Tengo una noticia para ti, campeón. Los pantalones cortos son la hostia. Han aparecido entrenadores maestros por toda la región de Canto. Cada uno de ellos está especializado en una especie de Pokémon. ¿En una especie o en un tipo? Te recomiendo que empieces enfrentándote a la maestra Eevee. Me encontrarás en el camino de Pokémon. Si quieres que te dé más información, no te cortes y pregúntame. Sí, ahí era uno de los sitios donde me dijisteis que tenía que ir. Así que planeaba ir. Pero, ¿entonces debería hacer esto primero o ir primero a la cueva celeste? A lo mejor lo que quieren es que haga esto primero. Mi plan era inicialmente ir a la cueva celeste, hacer lo que hay que hacer allí. Pero a lo mejor no estoy listo. A lo mejor el nivel en esa cueva es demasiado alto para mí. Voy a... Ahora dudo, la verdad. No sé, primero voy a ir a la cueva. Voy a hacer lo que había planeado para empezar. Ya sé que me lo ha dicho el niño directamente, pero... No creo que cambien mucho las cosas. Total, no es como si hubiese hecho nada por el orden correcto en este juego. Así que, ¿qué más da? Vámonos. Surca cielos. A celeste. Eso es el Montemón todavía. Celeste. ¿Antes Celeste estaba un poco más a la izquierda? Porque es como que al llegar al Montemón estaba muy seguro de que me estaba metiendo en celeste. Vale. Ahí estamos. Igual siempre estuvo aquí, pero en el mapa anterior estaba mal emplazado. ¿Qué cojones? Es en plan... ¡Ginx! ¡Oh, Jinx! ¡Cómo me gustas! ¿Qué cojones está ocurriendo aquí? Oh, igual es un entrenador maestro. De estos que nos acaban de comentar. ¿Sabéis? No sé, digo yo. Por aquello de... Dijeron una especie. Igual es eso. Igual tiene como seis Jinx. Y cada uno con un set de movimientos distintos y... No sé, sinceramente estoy buscando alguna justificación a la existencia de un personaje que tiene a Jinx en la puta cabeza así. Pero no termino de... Ah, me parece que me dijeron que no saliese de la cueva esta usando... Usando cuerda huida. Y este tío tiene un Polar, pero no. Porque... ¿Cuántos me dijeron que eran? ¿Seis o siete o algo así? Entonces... ¿Qué van a estar todos aquí? ¿Sabéis? No tiene mucho sentido. Que sean esos los entrenadores maestros. O igual lo que quieren es un intercambio, ¿no? Porque esos Pokémon no tienen forma de... No tengo ni idea de qué va eso. Y me tienta a comprobarlo, pero claro. Si es combate, me fastidia la idea que tenía para este vídeo. ¡Guau, el campeón! Supongo que tú sí que puedes entrar en esta cueva. Yo me encargaré de entrenarte si quieres. Dime, ¿estás listo? Vale. Vamos, campeón. A ver de qué madre estás hecho. No pensé... O sea, tenía los puntitos de combatir. Pero pensé que era porque... Algo de la historia. O sea, este... Tradicionalmente el tipo este no combatía. Instructor Fernando deshacía. ¡Hostias! ¡Qué meta narrativo todo, ¿no? Saca Raidon. Vale. No sé quién tengo de primero, la verdad. Eh... Inazuma. Mmm... Sí. Sí. La historia se repite. Vale. ¿Sabéis que este tipo en la... Eh... En la original... Estaba el sprite del señor justo delante del sprite de la entrada de la cueva? Y yo estaba 100% convencido de que era una especie de guarda inglés. ¿Sabéis los que tienen los sombreros estos? Súper... Súper peluditos y súper altos. Que no entiendo cuál era el... 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 Creo que lo aprendí en algún momento de mi vida. El cometido de esos sombreros tan altos. Pero ya no recuerdo cuál era. Así que... No sé. Pero... Sí. Estaba segurísimo de que... De que iba vestido de eso el señor. Al final resulta que no. Que solo tenía la... La puerta de la cueva encima. Pero cuando lo veía decía... Oh, sí, claro. Va vestido de eso. Tenía ocho años dejando. Jejeje. Vale. Vamos a ver. La verdad es que había algunas cosas divertidas con los sprites de esa época. Un día, ¿sabéis qué debería hacer? Debería hacer un vídeo... De lo que veía yo en ciertos sprites. Y lo que realmente había en esos sprites. ¿Sabéis? Creo que tendría gracia. ¿Os apetece? Creo que ya propuse hacer ese vídeo hace años o algo así. En fin. Vamos allá. Saca un rápidas. Así que yo saco a Tenacitas. Que debería dar buena cuenta de él sin mayor problema. Y... Qué grandes rápidas. En comparación a otros Pokémon que son diminutos en este juego. Ya sabéis. Venga. Martillazo. Adiós. Pues, 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 pues. Ahora estoy muy intrigado, la verdad. Por el tema este de... De esos señores que estaban ahí fuera. Pensando en... En... No sé qué era. Dewgong. Sí, voy a cambiar. Esos señores que estaban pensando allí en Poliwrath y en Jinx. ¿Por qué estabais pensando en Poliwrath y Jinx exactamente? No termino de... No termino de entender. No sé. No sé. A ver si me da tiempo a grabar dos vídeos ahí. Y en el segundo voy rápidamente a ver de qué rayos iba eso. Vale. Rayo. No creo que me lo cargue de uno solo. Pero con un poco de suerte... Ahí estamos. Él no me da demasiado daño. ¡Megacuerno! No... No sabía que Dewgong aprendía megacuerno, la verdad. Me ha llamado mucho la atención, pero un megacuerno... No sé si tiene sentido. Tiene un cuerno. Supongo que todos los Pokémon que tienen cuerno lo pueden aprender. O quizás lo puede aprender por... No, porque Sil no tiene cuerno. Sí. No me acuerdo si Sil tiene cuerno. Es como que me lo imagino con cuerno y sin cuerno y ambas me parecen correctas. Pues no sé. Pero me ha llamado la atención. Va a sacar a Nidoking. Sí, quiero cambiar. Va a sacar a Yonk. Y ahora... En cuanto saco a Jinx, la del otro lado... ¡Yonk! Toda loca. O toda loca. No sé. Me parecía una chica, pero igual era un chico. Vale. ¡Uh! ¡Mierda! No sé cuántas balls tengo. Realmente no importa, pero me gustaría intentarlo antes de... Me gustaría intentarlo. Venimos aquí... Por si alguien no lo sabe, no lo digo, ¿vale? Aunque dudo que haya alguien que no lo sepa, pero por si hay alguien de alguna forma que no lo sabe... Venimos a capturar un Pokémon aquí dentro. Pero... Eso, o sea... Tengo la Master Ball. Entonces, ¿realmente puedo capturar a quien quiera cuando quiera? Eso no... Eso... Depende. Porque todavía no sé si la Master Ball va a hacer como los... Como los objetos estos de vallas y tal que salen volando al Pokémon y le dan sí o sí. O si a lo mejor la tengo que lanzar bien. Porque si tengo que acertar con la Master Ball, es muy probable que la pierda. Sin coñas, es muy probable que pierda la Master Ball. Así que cuidadito. Pero podría estar bien intentar capturar al Pokémon con... Con el mecanismo usual. Lo que pasa es que al mismo tiempo el mecanismo usual es un poco cargante. Así que... Ya que la tengo, podría usarla por una vez, ¿no? Venga. Ha habido veces que he tenido como tres o cuatro Master Balls en un juego sin haber usado ninguna. Y luego me he pasado a la siguiente generación y no las he podido pasar hasta allí. Es en plan, ¿pa' qué las tengo, tío? Es como los objetos de curación de los RPGs. Que no los usas hasta que se termine y luego nunca los usaste. Esa es la fuerza máxima a la que aspirar. No, estoy a nivel como 50, tío. Me quedan otros 50 niveles que subir. Vale. Hay unos sonidos súper raros que vienen del patio. Espero que no se estén grabando porque parece que estén intentando activar una motosierra o algo así. Un combate impresionante donde los haya. Pero normal, eres el campeón. Mi derrota ha sido clara. Toma esto. ¡Oh, no! ¡Me ha dado su megacuerno! Tiene la puntita húmeda. Se dice que en el interior del cubo celeste hay un Pokémon aterrador. ¡Oh, claro! Me da megacuerno porque es tipo bicho para que le haga pupa al Pokémon aterrador. Me pregunto si es verdad. Pero bueno, yo soy un guarda. Así que mejor me centro en lo mío. Que es guardar cosas. Coge una piedrecita y se la guarda en el bolsillo. Que ya tiene el bolsillo súper lleno de piedrecitas. Aquí había algún objeto cuando llegamos, ¿verdad? Que lo vi... ¡Ajá! Me acordaba. Y eso que hace como un mes. Pepe Máximos. ¡Mola! Vale. Pues voy a mirar cuántas bols tengo. ¿Tengo suficientes pelotas para este reto? Eh... Bolsillo de captura. Aquí está. Tengo 133 ultra bols. Vale. Si no tengo suficientes ultra bols... Pues es que no sé. Pasa algo mal aquí. Pasa algo malo aquí, mejor dicho. Pasa algo mal aquí. No lo que sé. Vale. Pues vamos para adentro. A ver qué tal. No recuerdo para nada esta... Esta zona. Así que... ¡Hostia! ¡Qué susto me ha dado! No recuerdo nada bien esta zona de otros juegos. Así que importa poco que se parezca o no a la zona que había en otros juegos. ¿Vale? Eso. Sé que me habéis dicho que en esta zona... ¡Oh! Un Golduck. Sé que me habéis dicho que en esta zona hay como brillitos en el suelo en los que hay objetos. Pero hay muchos brillitos en el suelo. Así que no sé cuál de ellos tiene objetos. No he capturado el Golduck porque me parece que ya evoluciona un Psyduck. Así que nada. Lo hice, ¿verdad? Vale, creo que sale como una Pokébol en la derecha arriba. Si lo tienes... Sí, lo tengo capturado. Voy a suponer que esa Pokébol de ahí significa que es la de que lo tengo capturado. Luego cuando veamos un Pokémon que aún no hayamos visto lo comprobamos, ¿vale? En el peor de los casos saldrá algún otro por aquí, me imagino. Muy bien. Pues... ¿Puedo subir por aquí? Sí. Vale. ¡Hostias! Me están dando aquí ahora todos los PP máximos que pueda querer. Vamos a explorar bien el primer piso antes de subir a otro. No vaya a ser... ¿Qué parecido? Lo sé en todas partes, aparentemente. Bueno, no podemos decir que no es una especie exitosa. Cura total. Guay. Me puede venir muy bien. Pues la verdad es que creo que no tengo a nadie que pueda aprender el megacuerno, para ser sincero. Bolsa. MT. A ver. Bola sombra. Megacuerno. No, nadie puede aprender el megacuerno. Pero tengo bola sombra y tengo mordisco. Entre esas dos, la verdad es que creo que... Más o menos, más o menos, más o menos que más, me las podría apañar. Lo que pasa es que probablemente el propio Mewtwo tenga bola sombra, así que no. En fin, veremos. Veremos lo que hacemos y cómo lo hacemos y si podemos. Vale, ¿hay algo por aquí arriba? No, decía yo, aquí brilla como más, igual hay algo. Vale, aquí había un objeto desde abajo. No. Ah, sí. Muy bien, revivir máximo. Me puede venir muy bien en esta batalla, sobre todo teniendo en cuenta que desperdicié el otro. Intentando utilizar desarrollo. Vale, recordad niños, nunca os desarrolléis. El desarrollo es un error. Ya tengo ese Pokémon, así que nada. Aquí, de lo que sí que me acuerdo es que aparecían los Raidon y aparecían Raichus, pero que tenían Impactrueno. Porque claro, como en la primera generación los Pokémon evolucionados solo aprendían aquello que esa forma evolucionada podía aprender a lo largo de los niveles. Entonces, si un Pokémon aprendía algo guay a nivel 1 en ese nivel evolutivo, lo tenía. Pero no era lo común. Lo común era que los Pokémon evolucionados aprendiesen una mierda, ¿sabéis? Sobre todo los evolucionados por piedra, como Raichu. Entonces, te aparecían Raichus aquí, pero tenían Impactrueno gruñido, látigo y... Y no sé ni si tenían un tercer ataque, para seros sinceros. Era una mierda lo que aparecía aquí, la verdad. Nunca entendí por qué había Raichus aquí. Entonces, no sé, no termino de pillar exactamente. Supongo que estamos... ¡Uh, un Lickitung! Supongo que estamos relativamente cerca a... Creo que no he visto ninguna hasta ahora, ¿verdad? Mira, ahí no le aparecía la... No le aparecía la Pokéball, que le aparecía al otro hijo de puta. Supongo que estamos relativamente cerca de la central de energía, pero entonces, ¿por qué no están en la propia central de energía? ¿Qué tiene este lugar? No sé, igual en este lugar hay piedras trueno y cuando un Pikachu de los bosques cercanos se mete aquí y se termina convirtiendo en Raichu sin querer. No, no, nunca entendí el sentido, ¿sabes? Porque parece que, sobre todo en la primera generación, intentaban darle un sentido a dónde estaba cada Pokémon. En generaciones posteriores es como que pasan más del asunto, ¿no? Pero en las originales es como que intentaban darle cierto sentido a dónde aparecían. Porque aún era cuando se centraban en el tema del hábitat y descubrir sus misterios y tal. Es como que cada vez menos. Pero... Sí, no, 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 que entendí por qué esta cueva en concreto tenía Raichus. ¿Vale? Raidon sí, ¿sabes? Raidon y Raichon sí, pero Raichu... ¿Cómo empezaba por Raichu...? Vale. Como todos los lengüetazos de todos los Pokémon, dices. Vale, Liquidon es un Pokémon que siempre me ha fascinado. Aparentemente este es el punto de spawn de los Liquidons. Es un Pokémon que siempre me ha fascinado por lo raro. O sea, es muy extraño. Y además es un Pokémon muy raro. Aparte de extraño, es raro de infrecuente. Y todas las escaleras llevan al mismo sitio, exactamente. Es muy infrecuente, pero no es tan fuerte tampoco. O sea... ¿Sabéis? Normalmente los Pokémon cuando son muy, 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 muy raros... Suelen ser fuertes o tienen potencial para volverse muy fuertes. Hasta donde yo sé, Liquidon no es aquí la octava maravilla del mundo. Así que... Siempre me ha llamado la atención porque será eso. ¡Joder! Pues sé que sería un Pokémon más raro de lo que está resultando. Bueno, voy a subir por aquí. A ver dónde me lleva. ¿Es el mismo piso otra vez? ¡Hostias! Vale, y por aquí había una que es como que llevaba más abajo, ¿cierto? Si es donde yo... Sí. Pues no sé, vamos a venir por aquí. Porque parece que todo lo demás está conectado entre sí sin llevar a nada. Así que... Por probar no pierdo tampoco. Interesante la guichuelo. Me encanta de verdad lo de poder andar por una cueva... ¡Hostias! Vale, eso no me lo esperaba, pero... Me alegra saber que... Que no habría perdido la oportunidad de conseguir un Snorlax. ¡Ah! ¿En serio? ¡Ah! Se ha puesto a llover. Espero que no se esté grabando demasiado el sonido. Voy a... Voy a hacer como que no está lloviendo para... Para no deprimirme, pero seguramente ahora mismo mi audio sea una mierda. En fin. Ah... Me encanta como... ¡Joder! Me está sonando mucho. Me encanta como decía... Eh... Supongamos que es que me estoy tirando muchos pedos. No sé por qué eso lo haría mejor, pero así por lo menos os reís. Ah... Me encanta poder caminar por una cueva como loco, como yo quiera. Porque en Pokémon es como que tengo el trauma de... ¡No te muevas! ¡Muévete lo mínimo y justo y necesario! Pero aquí no. Aquí puedo caminar todo lo que quiera, que mientras evite... ¿En serio no...? No sé, es que me habéis estado diciendo desde el puto principio del juego que va a haber brillitos en esta cueva. Pero ahora que llego, por muchos brillitos que mire, ninguno es un objeto. Ah... Poder moverme como quiera, que mientras lleve cierto cuidado con dos Pokémon que me van apareciendo de golpe... A veces me aparecen en los pies, pero ya sabéis. Con llevar un mínimo cuidado... Ah, es un Shiny. De otro momento pensé que era un Liquid Unshiny. Ah... Con llevar un mínimo de cuidado con lo que aparece y tal... Es que ya está. Puedes... Puedes caminar libre. Libres domingos y domingas. Esto no sé... ¡Hostia! Ah... He sido más rápido de lo que esperaba en llegar hasta aquí, así que... Vamos a guardar la partida. Ajá. No esperaba para nada llegar tan, 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 tan rápido. Bueno, pues... Pensé que iba a ser más largo esto. Igual me he dejado media cueva sin explorar porque he ido por el camino correcto de golpe, pero... Pokémon juraría que antes era más larga. Eh... Es la edad. Vale. No creo que ninguno de mis Pokémon sea más rápido que él, para seros sinceros. Así que voy a poner de primero a darle a like. Eh... Sé que un Eevee puede soportar un golpe de Mewtwo si está bien entrenado. El problema es que este no está bien entrenado, pero... Vamos a ver lo que pasa. Venga. Mewtwo mide como dos metros. No parece tan alto, pero lo es. No pesas tanto. Esa patita, al menos, no pesa tanto. Me mata. Antes de empezar el combate directamente. Me explota el cerebro. ¡Es Mewtwo! Varias características de Mewtwo han aumentado. ¡Venga! A ver cuánto daño le puedo hacer con un mordisco. No creo que mucho, pero lo voy a intentar. Está a nivel 70. Me lleva unos cuantos. Me lleva unos 14 niveles. Así que... Sí, era totalmente de esperar. Pero fue crítico. Así que igual no me habría matado si no hubiera sido crítico. Vale, vamos a... La verdad es que no tengo a nadie. No puedo hacer nada contra este tío. Para seros sinceros. Es que si me los va a matar de un golpe, están jodidos. ¿Sabéis? Pero voy a intentar el bola a sombra. A ver qué pasa. Tengo una decente defensa especial, quiero recordar. Así que a ver. Bola a sombra. Vale. ¡Oh! No tiene bola a sombra él. Entonces no creo que me mate un psíquico porque es poco eficaz. ¡Ajá! Vale. Llegamos. ¡Hostia! Vale. El que se haya sido un golpe crítico ya no mola. Pero le ha bajado, le ha bajado. Así que vamos a hacer esto. Voy a resucitar a tope a... No tengo los... Uh, solo tengo... Ah. Pensé que solo tenía dos revivir, pero tengo 32. Ah, tengo un montón de revivir máximos. Pensé que tenía menos. Venga, voy a revivir a tope a darle a like. Porque ahora en este turno se va a cargar definitivamente a Irión. Haga lo que haga. Vale. Bueno, a ver. Podría curarla, pero es estúpido porque me iba a volver a dejar la misma vida. Entonces, ¿para qué? ¿Sabéis? Vamos a sacar... Ahí vi otra vez porque se lo cargó... Se lo cargó con un crítico. Así que igual sí que puede aguantar un ataque normal, ¿sabéis? Ah... ¿Qué os iba a decir? Me pregunto si tendrá más PP del normal en los ataques, ¿sabéis? Porque es salvaje. Entonces, si lo capturase, lo seguiría teniendo. Y eso es improbable. Mordisco. ¡Oh! Olvidaba eso. Olvidaba eso. Mierda. ¡Mierda! Bueno, si le sigo bajando la defensa especial podría conseguirlo. Pero es improbable que consiga eso. ¡Uf! ¡Toma ya! Dice. ¡Toma ya! Después de hacerle ese daño dice, toma ya al cabrón. Vale. Como no me fío voy a hacer ataque rápido. A ver cuánto... Casi, casi. Psíquico. A ver, ¿cuánto me hace? Aguanto, aguanto. Curioso. Bueno, está bien saber que aguanto. Pero voy a hacerle otro ataque rápido. Ya que puedo, por lo menos le araño un pelín. Y no aproveché para... ¡Oh! Genial. Iba a decir yo, tenía que haber aprovechado ese último turno para recuperar a Jinx. Que le puedo hacer algo de pupa. Habiéndole bajado... ¡Quizás! ¡Hostia! Que se me olvidaba el límite de tiempo. ¡Mierda, mierda, mierda! Se me había olvidado totalmente el límite de tiempo. Se me había olvidado... Pero, pero, pero... Pero totalmente el límite de tiempo. No me acordaba para nada. Menos mal que todavía me quedan dos minutos. ¡Uy! Yo estaba aquí haciendo el imbécil. Vale. ¡Hostia! Vale. No seré yo el que diga que no. Pero rapidito que... Rapidito que ya sabes. Otro ataque rápido. Si no me hace un crítico ahora en Jinx, debería poder, yo creo, ¿eh? Si no me hace un crítico en Jinx, yo creo que se lo carga de un bola sombra. Venga, vamos a ver si hay suerte. Es que no te lo imaginas que lo doy a huir sin querer. Secamos a Jinx. Ajá. Tú puedes, Ibión. El mal está adentro de ti. Vale. Bola sombra. Si le hacemos más o menos el daño de antes, ahora que le hemos bajado... ¡Ah! ¡Hijo de puta! Bueno, pero tengo dos turnos. Así que si le quito más de la mitad de la vida con esto de una, me lo cargo. Salvo que me haga crítico. Vale. Bola sombra. ¡Oh! Le he hecho lo mismo. ¿Pero no le había bajado la defensa especial? Se suponía que le había bajado la defensa especial, entendí yo, al menos... ¡Oh, no! ¡Oh, no! Esto es imposible ya. Sí, sí, esto es totalmente imposible ahora mismo. ¡Uf! ¡Mierda, colega! Voy a intentar la ventisca, a ver si lo congelo o algo así. ¡Hostia! Vale, pues no sé si puedo con Mewtwo, porque creo que no tengo nada lo bastante bueno como para bajarle la vida. Al haber un límite de tiempo... Es que me quedan 30 minutos. 30 minutos. ¡Qué rojada! Me quedan 30 segundos. Creo que mi única esperanza es congelarlo y empezar a darle los mejores golpes que tenga. Sí, sí, creo que... Creo que mi única... Mi única opción ahora mismo es intentar congelarlo y darle los mejores golpes que tenga. Pero con el poco tiempo que me queda, me parece que ni así, porque tendría que empezar con mordiscos y la verdad es que aún con los mordiscos no conseguiría matarlo a tiempo, porque entre la animación de está congelado, tal y cual... Sí, creo que es imposible ahora mismo. Lo único... Quizás un crítico de bola sombra que pasase todas sus defensas, pero dudo que me vaya a salir justo ahora que lo necesito el crítico, ¿sabéis? Sí. Pues... Dadme un momento y volvemos a intentar a Mewtwo. La verdad es que no tengo ninguna buena idea de cómo hacer esto, para seros sinceros. Las únicas ideas que tengo son intentar congelarlo o intentar conseguir un crítico de bola sombra en el momento adecuado, que me imagino que su defensa especial podría haber subido, pero igual no, porque tiene muy buena defensa especial de por sí, ¿sabéis? Así que igual solo subió su velocidad y su ataque o algo así. Así que... Creo que mi única esperanza es congelarlo, porque no tengo nada... No tengo nada. O sea, podría intentar dormirlo, pero es que yo creo que me matará de un golpe a Whipping Bell o envenenarlo, pero es que yo creo que me matará de un golpe a Bellsprout en el momento en el que lo saque. Así que... Chungo está el asunto, la verdad. Voy a intentar empezar con bola sombra a ver si me sale un crítico. Joder. Vale, si saco este de primero, olvídate de... Olvídate de los ataques de este estilo, ¿no? Pues podría intentar... Sacar de primero a Whipping Bell y a lo mejor en vez de atacarme... Yo creo que si saco a alguien débil a Psíquico, automáticamente le atacará, ¿eh? Me parece... Me parece por mucho lo más probable. Que si saco un veneno... ¡Pah! ¿Sabéis? Directamente y sin pensar me haga un... Me haga un Psíquico. Es que no veo motivo para que no lo haga, ¿sabéis? ¡Rapidez! ¡Oh! Me parece curioso que haya decidido usar ese ataque. Sacar otro Pokémon. Voy a intentarlo, aunque solo sea para descubrir más cosas sobre él, ¿vale? A ver si... Igual evito el movimiento en el momento clave o algo así. Y le doy a... Le doy a... A desarrollo. Tengo un somnífero... Ah, ya no tengo el de envenenar. Bueno, para probar. No pierdo nada. ¡Uh! Vale. Tengo que aprovechar esto. ¿Cómo? No sé cómo aprovechar esto. Ah... Vale. ¿Qué puedo hacer ahora mismo? Que sirva de algo. ¡Mierda! Con este no tengo nada que hacerle, la verdad. Ah... Puya nociva no le va a hacer nada. Tengo algún Pokémon que le pueda hacer algún daño. Creo que lo más que puedo esperar a hacer es quizás empezar con martillazos de tenacitas. Es que... ¡Hostia! Mierda. Ojalá lo hubiera dormido en la anterior, tío. O sea, la verdad es que no me sirve de nada dormirlo aquí ahora. Ah... Si tuviese una forma de bajarle la... ¡Oh! La tenía. Tenía una forma de bajarle la defensa. Pero claro, no puedo hacerle ni un solo ataque con Inazumas. Que ni de coña. Ni de coña. Sigue dormido. Un golpe por lo menos le puedo dar. ¿Cuánto daño le hace? Es mi Pokémon más fuerte, físicamente hablando. No mucho, pero más que nada. Si consigo este y no hace... Bueno, si consigo darle ese golpe y no hace recuperación automáticamente, le habría hecho... Le habría hecho pupita. Si quiero otro Pokémon. A ver. Si Inazuma pudiese darle un chirrido. Que creo que todavía lo tiene. Como se lo haya quitado voy a odiar mucho al rango del pasado. Si pudiese usar chirrido. Ajá. Le podría bajar dos niveles. Vale, vale. Contaba con eso. Contaba con eso. Le podría bajar dos niveles a la defensa física. Y eso significaría que los ataques de... De martillazo le harían mucho más daño. ¿Qué pasa? Que para que eso funcionase... Tendría que... Y ni siquiera sé si funciona lo de bajar la estadística. Porque ya he visto lo que pasó antes. Pero bueno. Tendría que volver a dormirlo. Y no creo que eso suceda. Para seros sinceros. Así que... ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? No lo veo yo. No lo veo yo claro. Vale. Me he usado el psíquico. Como cabía esperar. Gracias, tío. Eres la hostia. Vale. ¿Tengo a alguien más a quien revivir? Sí. En realidad no serviría de mucho a revivir a... A Irión ahora mismo. Pero es lo único que puedo hacer. Porque en este turno ya no puedo hacer nada más. Así que... Venga. Que el tiempo corre. Solo me queda un minuto. Vamos rápido. Creo que sigue pasando mientras hago esto. Correcto. Vamos a resucitar a Irión. Vale. Psíquico. Por lo menos nos está gastando. Tarde o temprano se le tienen que acabar. Así que... Venga, tío. ¿Te imaginas que ahora la Master Ball falla? Sería... Sería el insulto final. Sacar otro Pokémon. Vamos a... Nada. Me mata de un golpe. Por ahí no puede ir la cosa. Vamos a sacar a Bear Sprout. Ojalá tuviese un Datrueno, tío. En... 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 ¿Cómo se llama? En Electro. Vale. Lo malo es que necesito que no me dé y darle yo. ¿Sabes? Que ni de coña. Es decir... Es muy improbable que esa estrategia funcione. Vale. ¿Cuántos lleva? ¿Tres o cuatro? ¿No? Nah. No consigo que haga diez ni de coña en 30 segundos. Así que... ¡Ah! ¡Qué rabia, tío! ¡Qué rabia! Le había bajado por fin el... Le había bajado por fin la defensa. Yo creo que va por ahí el tema, ¿eh? Yo creo que bajando la defensa física podría intentar matarlo a martillazos. Pero está muy, 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 muy chungo el asunto. Es una pena que... Que me vaya a matar de un golpe. Porque con golpe... Como tiene stab y es potente y no tiene mal ataque. Quizás podría haber hecho algo. Nah. Me quedan diez segundos. Es que ni de coña, tío. Ni de coña. No va a dar tiempo ni de mandarle a hacer el ataque. Por culpa de la animación esta. Nah. Ya no me dio tiempo. ¿Qué podría hacer? Vale. Voy a intentar usar el chirrido nada más empezar. A ver qué ocurre. Dudo que en el primer turno lo que haga sea bustearse la defensa especial. Pero podría hacerlo al ver que el enemigo es especial. ¿Sabéis cómo os digo? Así que con un poco de suerte quizás, ¿sabéis? Quizás funcione. Por probar tampoco pierdo nada. Así que, bueno, tiempo y que tengo poca batería en el mando y se me va a acabar justo cuando lo vaya a capturar. Y entonces lloraré mucho, pero, ey, ya sabéis. Así que vamos a intentarlo. Venga. Chirrido. No aguanto uno, ¿verdad? No. No aguantaba uno ni de coña. Era lo lógico. Vale. Pero la verdad es que es un problema. Porque el único que puede aguantarle un golpe es Hirion. Pero él no tiene nada... Él no tiene nada bueno contra Mewtwo. Así que no sé muy bien qué puedo hacer, la verdad. Mis Pokémon no aprenden ataques interesantes para este desafío en concreto. Empieza con la amnesia, lo cual no me preocupa, la verdad. Justo para esto era irrelevante. Mordisco. Yo no sé si no le haré más daño con el golpe cabeza. Porque Mordisco le hace muy poquito. Vamos a comprobarlo. Si puedo. Vale. Si no me hace un crítico, comprobamos si puedo sobrevivir un golpe normal. ¿Puedo soportar un golpe normal? Quizás no siempre, pero al menos a veces. Le hago básicamente el mismo daño con ambos ataques. Vale. Ataque rápido. No sé si estará ya en el rango de intentar curarse. Pero si no lo está, podría ser bueno para mí. Quizás. No sé. Veremos. Vale. A ver. Entonces. Si ese es el daño que le he hecho con lo que tengo. ¡Uy! Mierda. Siempre me... Ah, vale. Siempre me pasa, tío. Que le doy hacia un lado, pero lo doy tan flojito que no... Que no lo pilla el mando. Ah... Si saco a esta, tengo dos turnos para curar Pokémon. Vale. Si conseguí ese... Pero claro, para... Para curar Inazuma necesito... O sea, para que Inazuma le dé chirrido, perdón. Necesito que uses el turno para curarse o para bustearse. Debo que lo use para bustearse al salir, la verdad. Probablemente lo use para curarse y entonces perdemos esta ventaja que llevábamos ahora mismo. Vale. No, luchar no, luchar no, luchar no. Bolsa. Es decir, podría intentar que se congele, pero sería totalmente casual, ¿sabéis? No sé si igual han hecho algo para que no ocurra. Y... Y podría pasarme aquí toda la tarde hasta que ocurra, ¿sabéis? Así que... Y estamos por la mañana todavía. Así que imaginad. Vale. ¿Me va a hacer automáticamente otro de estos? ¿O no? Inazuma. A ver qué pasa. Cambiar. Si realmente tengo una posibilidad. Si pudiese haberle bajado la defensa. Dormirlo con Bellsprout. Y entonces hacer un martillazo estaría hecho. Pero las probabilidades de que ocurra todo eso seguido son extremadamente bajas, por no decir nulas. Así que... No me veo yo, ¿eh? No me veo yo. Debería haber entrenado, pero quería... Quería hacerlo por la parte difícil, pero igual... Es demasiado alto para saltarlo esto. Igual es demasiado alto para saltarlo. Ahí estamos. Sinífero. Claro, es que depende demasiado de la suerte, ¿no? No va a volver a... ¡Oh! Ah, maldito. Durante un momento, como no se caía, pensé... ¿Hizo lo de aguantar con uno? No va a haber la suerte de que simplemente aguanten. Y tenacitas, por desgracia, aunque tiene muy buena defensa física. La defensa especial es normalita tirando a me. Así que no va a aguantar estos golpes que me hace este muchacho. Y no puedo gastarle los psíquicos antes de empezar. Porque tengo tres minutos. Entonces, ¿sabéis? En tres minutos no te da tiempo a... A gastarle todos los psíquicos. Entre animación de tal, de cual y de pascual. Tiene que haber algo aquí que no esté yo pensando. Algo tengo que poder hacer para capturarlo. ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¡Hostia! Muy bien. Vale, golpe. ¿Cuánto daño le hace con golpe? Vale. Decentillo. No está mal. Vale, entonces en este turno voy a usar recuperación. Ajá. ¿Por qué pasamos de turno? Ah, porque al usar golpe no puedo elegir. Claro. No sé cómo no me daba cuenta. Vale. Sí, sí, sí. Pensé que aún tenía una oportunidad, pero no. No. Se me olvidaba lo de que una vez empieza golpe ya no puedes hacer nada. De acuerdo. Pues... Voy a necesitar suerte para pasarme esto. Y no me gusta necesitar mucha suerte. Un poquito de suerte no pasa nada. Pero cuando necesitas mucha suerte hay un problema. No me gusta necesitar mucha suerte para esto. Vaya, hombre. Es que podría haber metido un buen mordisco ahí. O haber curado a alguien. Bueno, ya me quedé sin tiempo. Así que da igual. Me quedé sin tiempo. Tiene que haber algo que pueda hacer. ¿Pero qué? Es que claro. A ver. Poder podría enseñarle tóxico a cualquier Pokémon y acertaría el 80% de las veces. Si le enseñase tóxico a Eevee o a... O a... Irión ya estaría hecho. Pero ya me cargué a un legendario con esa estrategia. Entonces se me hace cutre. Por otra parte tengo poca batería en el mando y me da miedo que se me acabe en medio del vídeo. Porque la hora que tenía para grabar era esta. Así que igual debería hacerlo e intentar otra cosa. Pero tener eso como... Como... Como un aparte por si acaso. Es que me da rabia. Pero la verdad es que no se me ocurre otra forma para hacer esto ahora mismo. Sinceramente. ¿Dónde lo tengo? Tóxico. Todos los Pokémon pueden aprender tóxico. Menos... Magikarp quizás. Así que vamos a ver. ¿Qué ataques tengo? Escavar a estas alturas ya no me es tan útil. Y de todas formas tengo la MT. Así que siempre se lo podría volver a enseñar. Ajá. Y puf. Olvidó. Y aprendió. Con Irión. Tenía todos los ataques puestos ya me parece. Así que... Vamos a probar. ¿Os imagináis que justo ahora este Mewtwo tiene más ataque especial que el anterior? Y por culpa de eso me puede matar a Dalalike de un golpe. Y esta tampoco funciona. Tendría coña. Vale. Vamos allá. Este, este tío. Se acaba totalmente la idea de poderlo dormir. Pero por otra parte lo de dormir es que requería de más. Se podría hacer si lo hubiese intentado una y otra y otra vez. Pero requeriría tanta suerte que básicamente sería ganar de pura potra más que por nada. Así que para ganar de pura potra pues ganemos haciendo trampas. ¿Sabéis cómo os digo? Vale. Vamos allá. Tóxico. A ver si le doy. Uso amnesia. Me viene bien. Parece que siempre que vea a Iribe lo usaré. Supongo que dan por hecho que tendré algún ataque de estos. El ataque siniestro y tal. Vale. Le he dado. De acuerdo. Tengo que tener en cuenta el momento en el que le vaya a llegar a la mitad de la vida. Porque ese momento es en el que tengo que utilizarle... ¿Qué os llama? El... Lo de bajar la defensa e igual hasta consigo ganarle de un golpe en vez de por el envenenamiento y todo. Vale. Mordisco. Le usa psíquico. ¿Cuánto me hace? Uf. Otro crítico el cabrón. Vale. Ha hecho varios críticos contra Iribe. No sé muy bien por qué. Igual está hecho para que sea así o igual ha sido casualidad. Muy bien. Pues ahora se va a quedar ya en... En el medio. Así que si ahora cuando se cargue a Iribe saco a... A Inazuma. Podré... Quitarle defensa. Ajá. Vale. Vamos allá. Segar otro Pokémon. Inazuma. Quizás le ataque al tener poca vida, pero yo creo que va a intentar curarse. Porque hasta ahora siempre que le ha bajado la vida, más de la mitad o cerca de la mitad se ha curado. Y ahora tiene menos vida de la que le he dejado hasta... Chirrido. De la que le he dejado en todos estos intentos. Así que... Vaya, pues me ha atacado. Qué cosa más curiosa. Ha decidido suicidarse por algún motivo. De acuerdo. Es que le queda muy poca vida. No sé muy bien qué... Hombre, puede usar recuperación ahora, pero... No te veo yo, sinceramente, sobreviviendo a esto. Porque o me atacas y mueres, o te curas pero con el martillazo y el envenenamiento te mueres. Así que, bueno, igual aún sobrevive. Veremos lo que pasa. Martillazo. Recuperación, como cabía esperar. El martillazo aún le hizo una cantidad de centilla la otra vez. Así que entre eso y lo que pierda este turno, si le doy... Ya debería estar. Y... Toma ya. Fantástico. Nuestro capitán y líder de equipo tenacitas lo ha conseguido como siempre. No voy a intentar lo de la Ultra Ball. He decidido que mejor no. No, ¿dónde está? Master Ball. Seleccionar. Espero que esto funcione como yo quiero. Vale. Menos mal. Me daba miedo lo que... ¡Eh! Ah, es decir yo... Te ocurra, ¿eh, cabrón? ¡Au! Me ha gustado la cara de... ¡Au! ¿Qué ha hecho el cabrón? Fantástico. Uf, menos mal. Ya he estado un poco acojonado yo con esta batalla al final de no ir a poder... Me da rabia haber usado tóxico, pero por lo menos he hecho un golpe con Kingler. Eso me anima hasta cierto punto. ¡Fantástico! Datos de Mewtwo registrados en la Pokédex. Su ADN es casi el mismo que el de Mew. Sin embargo, el tamaño y carácter son muy diferentes. Y su altura también. Vale. Vamos allá. Pues supongo que no va a ser tan complicado lo que me decíais de... ¿Por qué estará esta zona hasta aquí? No va a ser tan complicado lo que me decíais de salir sin usar... Eh... Cuerda huida y tal. Porque esta zona no fue muy... And in Poliwag. ¿Habíamos visto alguno hasta ahora? ¿No? Vale. Ah... No va a ser tan complicado porque la verdad es que esta mazmorra era más bien pequeñita. Así que... ¡Tasca! Tío, pasamos de Ball a Ultra Ball y en serio era amarillo. ¡Jo! Ojalá tuviésemos más Master Balls. ¿Creéis que hay alguna otra forma de conseguir Master Balls en este juego? Probablemente sí. Desde la segunda generación suele... No siempre, pero suele haber alguna forma de conseguir otra Master Balls. Suele ser súper raro y nunca va a pasar. Pero por lo menos existe. Poliwag atrapado. Genial. De acuerdo, mira. Nacitos ha subido de nivel. Bien por él. Vale. Datos registrados. La dirección de la espiral en su vientre varía en función de la región donde nace. Sí, buena forma de intentar cubrir el gazapo. Se mueve con más facilidad en el agua que en tierra firme. Vale. Es que en algunas generaciones se lo pintan mal. Si no recuerdo mal. Les ha pasado más de una vez. Muy bien. Pues sí. Creo que ya casi, casi estamos al final. Es subir un par de veces, luego irme hacia abajo y ya, ¿no? ¿O qué? Vamos allá. Bueno, estoy muy equivocado ahora. Vale. Todavía estaba más lejos de la... Todavía más lejos de la escalera de lo que pensaba, pero aún así. Uy. Vale. ¿Te imaginas que ahora ya no encuentro la escalera nunca más? Ahí está. Creo que he dado un rodeo. Juraría que... Juraría que he dado alguna clase de rodeo. Porque antes no me parecía que el camino fuese tan largo. Igual porque estaba entretenido. Muy bien. Vamos allá. ¿Tenía que bajar un piso? Creo que sí. A ver si me quieres que fuera un troleo simple para hacerme perder el tiempo. Porque sí. También os digo, no termino de entender la idea. Porque entonces el vídeo es menos entretenido. Pero ya sabéis. Y... Sí, mira. Ahí está la... Ahí está la... Ah, cabrón. Ahí está la entrada. Solo tengo que bajar. Salir. Vale. Creo que si vengo por aquí... No me acuerdo de qué escalera tenía que tomar. Pero menos chance. Supongo que esta. Vale. Ahí estamos. Doy la vueltecita y estamos. ¿Tengo que ir por el agua? La verdad es que no me acuerdo de... De cómo se llegaba a esa parte en concreto. Ah, antes pude. No me acuerdo de cómo se llegaba a esa parte en concreto. O sea, he visto ya... Uy. He visto ya la puerta. Pero no recuerdo si se llegaba hasta ahí por... No, tiene que ser desde arriba. Porque aquí no hay forma de bajar o sí. No. No, tiene que ser desde arriba yendo a otra escalera distinta. Es verdad, es verdad, es verdad, es verdad. A la escalera de la derecha arriba. Y entonces... Joder, macho. A la escalera de la derecha arriba y entonces hago surf hacia abajo y salgo, ¿no? Me parece que sí. Ahí estamos. Y ahora solo tengo que bajar, ¿verdad? Perfecto. ¡Joder! Acabo de decir lo mucho que me gusta la... Bueno, no acabo, pero he dicho que estoy movido. Lo mucho que me gusta el tema de que no aparezcan Pokémon aleatorios en la cueva. Y ahora me están saliendo todos debajo de los putos zapatos. Vale. Ya estamos. Espero de verdad que sí que hubiese una... Alguna clase de evento aquí ahora. O si no, me sentiré traicionado. ¡Oh! ¡Eh, Rangu! No me digas que lo adivino. Ya has atrapado ese Pokémon tan fuerte, ¿verdad? Ya veo. Así que se llamaba Mewtwo. La verdad es que me das un poco de envidia. Yo también quiero llamarme Mewtwo. Pero me llaman Green. Ya veo que te nos has adelantado. Eres varias personas ahora. Es que completé el puzzle milenario. Sí, es que resulta que me he topado con una tipa un tanto entusiasta que decía que andaba buscando un Pokémon muy fuerte. Se llamaba Cristal. Creo que se refería a Mewtwo. Pero bueno, dejémoslo, que me voy por las ramas. Toma, esto es para ti. Te he dado tres cuerdas huida. El evento era que me dieran tres cuerdas huida por si no las tenía. Por aquello de que al salir sin ellas debe ser que no las tengo. La chica de la que te hablo ha entrado aquí hace poco. Imagino que aún sigue buscando a Mewtwo. Tendrías que enseñárselo. Y a Mewtwo también. Chao. Vale. ¿Estará aquí dentro? ¿Quién será? Igual es la que sería la chica de... Si hubieses elegido chica en rojo, fuego y verde hoja, ¿sabéis? Azul. Azul. Vale. Igual sería ella. Supongo que estará en el mismo sitio donde estaba antes Mewtwo. Es lo que tiene más sentido. Lo que pasa es que si tiene un equipo Pokémon fuerte, me jodo. ¡Uh! Igual en este juego lo que pasa es que han cambiado a red por Blue. ¿Sabéis? Y... Han cambiado a red por Blue y ella es la entrenadora más poderosa de todos. En la región. En cuyo caso estaría jodido y ni de coña tendría una oportunidad de cargármela. Yo creo que me han dado las cuerdas huida para salir ahora de aquí, ¿no? Cuando haya comprobado dónde está esa muchacha. Vale. O igual es una entrenadora normal pero fuerte. Yo quiero encontrarme a red. En la forma que sea. Me da igual que sea Blue o que sea tal. Pero yo quiero encontrarme el entrenador más fuerte. Que ahora mismo no podría con él, ni de coña. Pero tengo ganas de que el final sea enfrentarme con el entrenador más fuerte de la región. Porque sabemos que tiene que existir. Porque Green fue campeón pero ya no lo es. Así que... ¿Quién lo derrotó? ¿Lanz? La historia es que Lance volvió a ir a por él y se lo cargó. No tendría mucho... Y... ¡Oh! Ahí está. Por pinta no sabemos si es o no. No tiene gorro. Así que no creo que sea. Igual. Bueno, ahora lo sabremos. Se ha guardado la partida. Por si acaso es un combate. Y... ¡Oh! Me han lanzado una Pokéball a la cara. Se ha golpeado una Pokéball. Debería haberme capturado. ¡Ay! Me he metido la pata. Eres un chico. Estuve intentando capturar a una chica. Es que está tan oscuro que te había confundido con un Pokémon. Supongo que lo he golpeado. Igual que hacen... Igual que hacen los Pokémon. La estaba atacando por la espalda y por eso no me afectó. En fin. Ya que estamos me presento. Me llamo... Blue. Encantada. Sí. Es que aquí les cambiaron los nombres. Porque en Japón era... Los originales eran... Eh... Rojo y verde. Y todos los protagonistas eran red y green. Pero aquí como los protagonistas... Eh... Como los juegos eran rojo y azul. Los protagonistas eran red y blue. Y hay mucha gente que se cree que green se llama blue en realidad. Cuando se llama green. Y... Y que esta se llama green cuando en realidad se llama blue. Lo que pasa es que aquí los... Localizaron de esa forma y hay que aceptarlo. Por cierto. Una preguntita. ¿Me la enseñas? ¿Tú has venido aquí a pasear o por qué estás buscando algo? No sé. Algo poco común. Singular. Sexo con una futanari. Sí, eso. Mewtwo. Vaya. Sí que ya lo conocías. ¿Qué lo has capturado? Menudo chasco. Yo quería atraparlo antes que nadie. Ni antes ni hostia. Solo hay uno. Solo hay... Au. Vale. Bueno. Supongo que... Eso. No estoy yo a tope. Entraladora verde te desafía. ¿Qué clase de Pokémon tienes aquí? Vale. Clefable. Ajá. Yo tengo a Tenacitas. ¿Qué nivel tienes? 66. Se podría intentar. Solo que no creo que pueda. Au. Cabrón. Me ha evitado el ataque nada más empezar ya. Vale. Veo tu reflejo y subo una demolición. Que no me conviene nada. Que tengas puestas esas mierdas. Fuerza lunar. Uf. Eso me va a doler un huevo. Me fascina ser más rápido que él. Pero sí. Eso me va a doler muchísimo. Oh no. Mi ataque especial. Lo necesitaba. Vale. Martillazo. Ajá. Vale. Vale. No está mal. No está mal. No está mal. Me va a matar ahora por desgracia. Pero no está mal. Vale. Me pregunto si usará objetos. Uh. Fantástico. Me pregunto si usará objetos. Si los va a usar. Los va a usar ahora. Así que veremos. Voy a utilizar. Demolición otra vez. Porque martillazo podría llegar a fallar. Y no me quiero arriesgar. Vale. ¿A quién saca? Como sea débil la demolición. Va a ser una risa. Ah. Qué pena. Victreebel. De acuerdo. Tengo el Pokémon perfecto para enfrentarme. El bastante daño le he hecho. Tengo el Pokémon. Pues estuve a puntito de hacer rayo hielo. Pero no haberlo hecho. Tengo el Pokémon perfecto. Durante un momento pensé que ya estaba muerto. Tengo el Pokémon perfecto para él. Vale. También me gustaría curar a la gente del equipo. Pero ahora mismo que todavía... No sé si me puedo hacer mucho daño. Veremos. Veremos. ¿Qué puedo hacerme? Latigazo. Vale. Uf. De acuerdo. De acuerdo. No. No voy bien yo en este combate. No voy bien yo en este combate. Quería usar esto para curar. Pero está claro que no. Aceptemos los regalos que nos hace Arceus. Vale. Ahí estamos. Muy bien. Me pregunto. ¿Tendrá alguna forma de hacer daño? ¿A cállate? O sea, de cargárselo de un golpe me refiero. Porque si no la tiene, podría hacer un danza espada y machacar al equipo, ¿sabéis? Voy a intentarlo. A ver qué pasa. Me lleva muchos niveles. Me lleva 12 niveles. Pero voy a intentar hacer danza espada. A ver qué pasa. Vale. Por intentarlo no pierdo nada. Bueno, el combate. Pero ya sabéis. Puya nociva. ¡Ay! Me va a matar de eso. ¡Oh! ¡Oh! Vale, vale, vale. Vamos allá. Entonces, empiezo por pico taladro, que es lo que más sentido tiene hacer. Ajá. Y a ver qué me saca. Ahora mismo tengo bastante potencia de fuego, así que... A ver qué tiene. Mientras no sea un poco eficaz, debería poder hacerle mucha, mucha, mucha pupa. Vale. Mira, 201 de ataque. No está nada mal. Bien. Me sacará Kangaskhan. Voy a seguir luchando. Tengo un ataque de lucha que le podría hacer mucho daño. Lo que más como falle y me haga daño a mí mismo, ya verás qué risa. Pero tengo que intentarlo. Patada de asalto. ¡Zaska! ¡Toma ya! Eso era lo que quería ver yo. Eso era lo que quería ver yo. Que el pobre Callate no ha hecho muchas cosas en combates importantes, así que... Me gusta... Me gusta darle algo de protagonismo. Ninetales. ¿Le quedan dos Pokémon? No lo puedo saber porque no le veo sus Pokéball. Pero me parece que le deben quedar unos dos. Creo que voy a ir a lo bruto y voy a usar Golpe, que es muy fuerte y tiene Stab. Así que... Malo será que no me cargue de dos golpes o dos Pokémon. ¿No os parece? Y además le debería quedar Clefable, que le quedaba poca vida, así que... Y si tiene algún otro, pues tampoco pasa nada. Esto me está haciendo sentir bien. Me resarce un poquito por lo que pasó con... Por lo que pasó con Mewtwo, ¿sabéis? Que tuve que ganarle haciendo la putada del tóxico. Por lo menos a esta le estoy ganando con ataques reales. Es verdad que tuve un poco de suerte, pero por otra parte la mitad de mi equipo estaba debilitado antes de empezar. Así que... Digamos que es justo. Digamos que es justo. Porque yo tenía 10 niveles menos y la mitad del equipo debilitado. ¿Va a sacar a Gengar? Creo que sí que voy a cambiar de Pokémon, mira tú. Llámame... Llámame precavido. Vale. No tengo nada bueno. Así que creo que voy a tener que sacar a Belsprout y resucitar a Dalalike. Es la mejor opción, me parece a mí, que tengo. Cuidado con el mando, que se me va a acabar la batería en cualquier momento. Y ya verás qué risa. ¡Venga! Ahí está Belsprout. Saca a Gengar. Y yo curo a Dalalike. Debería haberlo curado desde antes, pero no esperaba. Pensé que igual era un combate, pero la verdad es que no esperaba combatir ahora mismo. Perfecto. Bomba Lodo. Pues de eso creo que no me mata. Bueno. No creo que le pueda llegar a atacar, pero ya que estoy... Voy a intentarlo. Somnífero. Desarrollo. Nah. Era muy improbable. Podría haber cambiado la like, pero es que esperaba otra bola... Bomba Lodo de esas. Vale. Pues vamos allá. Dalalike no tiene el mejor ataque del mundo y no tiene stab en siniestro, pero... Gengar tiene una defensa bastante cutrilla y sus PS no son los mejores del mundo tampoco. Así que confío en poder hacerle pupas. Solo me lleva 10 niveles. No es para tanto, ¿no? Venga. Oh, mis rayos. Fue un crítico. Eso no es bueno. Si eso fue un crítico, estoy jodido. Vale. Me he envenenado, pero soy más rápido. Lo cual es algo raro, pero aparentemente... Joder. ¿Qué le pasa a mis Pokémon? Ya podíais haber hecho toda esta mierda cuando estábamos contra Mewtwo, ¿sabéis? Que ahí lo necesitaba más. Aquí aún tengo cierto margen de maniobra. Cabrones. Bueno, pues no está mal. Pensaba que iba a tener que usar a alguien más para rematarlo, pero aparentemente no. Blastoise. Ah, justo tenía a Inazuma y no lo puedo usar. Bueno, voy a revivirlo. Venga. Vale. O también podría revivir a... Podría revivir a mi pobre... A mi pobre Belsproth. Y que se resarza a él por lo que le pasó en la liga. Que Inazuma en la liga pudo hacer cosas, pero Belsproth no. Vale. ¡Uh! Es mega. Cuidado, ¿eh? Me puedo hacer mucha pupa con esto. Vale. ¿Qué va a hacer? Hombre, a darle like ya seguro que sí. Vale. Pues no. Porque es un ataque que falla mucho. Aparte de haberlo evitado, el ataque falla mucho. Voy a intentar un golpe cabeza a ver si lo hago retroceder y a ver qué pasa. Ajá. Vale. Realmente no me está extrañando lo del llamamiento y hostias. Es porque siempre que yo uso ultra... Ultra bomba, sí. Siempre que yo uso hidrobomba fallo como está fallando ella. Pero... Pero sí, con cuidado. Bueno, imagino que tendrá algo de hielo. Así que... De nuevo, con cuidado. Pero a ver qué tal. Vamos allá. Belsproth. No sé si será más rápido que el Blastoise, la verdad. Porque le lleva unos 10 nivelillos también. Pero... Sí, 12 nivelillos. Veremos lo que pasa. Uy. Debería haber intentado Somnífero. Debería haber intentado Somnífero. Rayo hielo. Bueno, he sobrevivido rayos hielo antes. A ver qué pasa. Oh, mira. No fue de esto de uno. Sobreviví con 10. Fantástico. Venga. ¡Redime, tebel, Sproth! ¡Bien! Y todo gracias... Todo gracias al desarrollo. Perdón. Vale. Hemos absorbido su vida. Ya no le pueden quedar más, ¿no? Antes conté muy mal. Ya lo vi, pero... Pero ya no le pueden quedar muchos más. ¿Pero esto qué es? Era Mauricio desde el principio. Mola. Ha sido un combate interesante. Bueno, sé que... ¿Qué se le va a hacer? Tendré que desnudarme. Si lo has logrado, es lo que mereces. Sara, toma esto. Perdón. Verde, te he entregado una Mewtwoita X y una Mewtwoita Y. Claro, compras las Megapiedras antes de capturar el Pokémon que esperabas. Eh, tengo una idea genial. Si te atrapó ti y de rebote te diría Mewtwo. ¡Oh, no! ¡Oye! Menos mal que hice... Y entonces no me afectó a la Poké World. ¿De qué sigue? Tardo o temprano me pillará. ¡Huye! ¡Oye! ¡No! Tengo que usar la cuerda oída. Me la dio para salvarme. ¡No! ¡No! Es que me acaba capturando al final. Espero que se la terminen. ¡La próxima vez se atraparé a los dos! Se va porque se la acabaron, ¿eh? Vale, ¿puedo pillarlas? Porque me he encantado de la vida. ¡Que se joda! ¡Eh! ¿Por qué yo cuando intento atrapar Pokémon y se me salen rodando no las pillo después? ¿Es porque soy muy vago? ¿Es porque al tener ahí bien la cabeza me cuesta mucho agacharme? Entonces dice Noob. Así de una Poké Ball. ¿Te imaginas que me haya tirado la Poké Ball del Blastoise ahora sea mío? Se quedó así la mitad de su equipo. ¡Fantástico! Vale. Pues, 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 pues. ¿Habrá algún otro evento? Me da un poco igual ya, ¿eh? No me apetece volver a pasar por la cueva. Cuerda huida. Si lo hay, lo que puedo hacer para comprobarlo es entrar y salir y ya está. Que me imagino que funcionará. Igual no habría funcionado antes, pero me imagino que sí. Vale. Salgo. ¿Hay alguien? Y... Tiempos de carga bonitos. No hay nadie. Vale, pues en el próximo episodio curaré a mis Pokémon de una vez y descubriremos de qué rayos va la señora del Jinx. ¡Chao! ¡Ataño! ¡Tápalta! ¡Tипro! ¡Tipro! ¡Tipro!